Dios les bendiga, este es el libro de Hechos, vamos a abrir Hechos, capítulo 1, Hechos, capítulo 1, versículo 8. Versículo 8. Versículo 9. El camino de un día de reposo y está hablando acerca del comienzo de lo que llamamos la era de la iglesia. Vamos a ir a Jueces, 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 capítulo 13, Jueces, 13. Versículo 2, 13, 2. El final del pasaje, versículo 19, versículo 19. Versículo 9. Y dijo Manoah, que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah, su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Dios de misericordia, enséñanos lo que tenemos que aprender en este día y ayúdanos a ser fieles hasta el final en el nombre de Jesús. Amén. Manoah, el padre de Sansón. La ascensión está ahí en el capítulo 1 de los libros de los hechos. A eso lo acabamos de leer. Algo poderoso pasó ahí. La grandeza de su nombre. Manoah, en el Antiguo Testamento, va a haber una manifestación que va a ser un precursor o un tiempo antes de la ascensión. En el capítulo 3 está, aparece lo que se llama el ángel de Jehová, lo que los escolares llaman una cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. La razón por la que sabemos que este no es un ángel normal es porque acepta adoración y los ángeles no aceptan adoración. En el libro de Apocalipsis, Juan quiso adorar a dos ángeles diferentes creyendo que eran Dios o de alguna manera y los ángeles lo detuvieron y le dijeron, no nos adores, adora al que está sentado en el trono. No, nosotros somos siervos como tú. Los ángeles no aceptan adoración. Pero este ángel, que es llamado el ángel de Jehová, en este pasaje, sí la acepta y lo adora. Eso es una cristofanía, es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero ahora que estamos en este pasaje, algo va a pasar. Ellos le quieren ofrecer holocausto y que coma y él dice no voy a comer, pero le ofrecen el holocausto. Y la Biblia dice que ascendió por ese humo hacia los cielos. Debemos de aprender algo ahí. Antes de la ascensión de Hechos 1, la que conocemos más, está esta ascensión en los días de Samson. Y lo que podemos aprender es profundo. Porque habían ofrecido un holocausto y fue en ese humo que subió él. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese pasaje que uno debe de aprender? Manoa y su esposa estaban ofreciendo un holocausto. El holocausto representaba todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que deseo, todo mi futuro, todo mi dinero. Todo se lo entrego al Señor. Y cuando ese humo iba subiendo como un olor grato y santo y agradable en la presencia del Señor, el Señor subió. También ofrecieron incienso y era parte de ese humo que iba para arriba. La oración de los santos, dice Apocalipsis acerca del incienso. El holocausto como una entrega. Debo decirles algo que es poderosísimo aquí. Porque Cristo dijo, yo voy para prepararos mansión. Y no fue nada más que ascendió para regresar al Padre, sino que estaba siendo mandado por nosotros de regreso. Porque dijo, pero yo les dejo al Consolador, al Espíritu Santo. Déjenme decirles de qué estoy hablando. Que el Señor les dejó un trabajo. A Manoa y a su esposa les dijo, seguro, pero van a tener un hijo. Dedíquense al Señor. Van a tener un hijo. Dedíquense al Señor. ¿Qué les estaba diciendo? Les dijo, no tomen vino. Dijo, el niño va a ser un nazareo desde que está en el vientre. No comas nada impuro. Le estaba diciendo a esa pareja. El trabajo de ustedes es para poder que yo ascienda de ustedes. Y vaya a representarlos, a hablar por ustedes. Es que ustedes se entreguen en santidad al Señor. La santidad ahora se ha vuelto una mala palabra en medio del pueblo de Dios. Cuando hablamos de santidad, el pueblo oye fariseísmo. Cuando hablamos de estar cometido totalmente al Señor y sacrificado en Él, el pueblo oye fanaticismo. No entendiendo que si quieres tocar el corazón de Dios. Sé que si quieres mandar incienso y quieres mandar holocausto. Algo que agrada al corazón y a lo que el Señor quiere oler de su pueblo. La Biblia dice que Manoah y su esposa entregaron eso. Y que fue en ese humo que hubo una ascensión hacia el cielo. De parte de la cristofanía de Cristo en el Antiguo Testamento. La lección es la misma acá en el Libro de los Hechos. Ellos estaban ahí y lo vieron ascender. ¿Cuál era el holocausto que estaban ofreciendo? Esos discípulos iban a morir cada uno una muerte violenta. Exceptuando a uno, a Juan. Todos esos discípulos, los once que estaban ahí, iban a enfrentar una muerte violenta. Porque por la predicación del Evangelio. Tomás iba a ser muerto en la India, dice la tradición. Y puedo ir uno por uno, incluyendo a Pedro que fueron muertos por el Evangelio. Jacobo que la Biblia dice fue el primero de ellos que murió. Un holocausto vivo, santo y agradable al Señor. Fue en ese holocausto que estaba subiendo y ascendiendo el Señor Jesús. No solamente eso, todas sus posesiones, todas sus familias, todos sus deseos, todos sus sueños. Estaban siendo ofrecidos como un incienso agradable a la presencia del Señor. Y el Señor ascendió en medio de ellos. Se le aparecieron dos ángeles a ellos. Y les dijeron, ¿saben qué? Así como lo vieron ir, también Él va a venir. La mañana gloriosa viene. Cuando Dios va a mandar, cuando Jesús va a venir desde los cielos. Para rescatar a su pueblo. Para llevarnos con Él. Pero en este momento, debemos de ofrecernos como un holocausto santificado. Debemos de estar orando constantemente que el incienso suba. Debemos de no buscar doctrinas que nos permitan el pecado. O crear una cierta idea acerca del humanismo y nosotros mismos. El centro del universo no es el hombre. El centro del universo no es un pastor. El centro del universo no es una denominación. El centro del universo no es una doctrina. Todas esas cosas son vasos útiles en la presencia del Señor. Pero el centro del universo, el que está sentado en el trono, se llama Jesús. Jesús, Jesús, concéntrate en Él. Y que tu vida sea entregada de tal manera que Dios sepa que Él es el centro de tu corazón. Que no es tu familia, no es tu trabajo, no son tus cosas. Pero Él, y esa cosa agradable, lo manda a Él para decir, yo te mando al Espíritu Santo. Yo te mando. Hemos pedido por una caída del Espíritu Santo. Pero a menos que esa oración suba, a menos que ese holocausto suba, el Espíritu Santo no desciende. Ahora, Él está en medio de nosotros. No estoy diciendo que no. Cuando aceptaste a Cristo, tienes el Espíritu Santo. Pero hay una medida en la cual tú permites que Él actúe en tu vida. Que Él controle tu vida. Que haga todo lo que tiene que hacer en tu vida. Y los discípulos lo entendieron ese día. Y cuando estaban levantando sus ojos, los ángeles les dijeron, Él va a volver. Pero ya dejó al Espíritu Santo sobre vosotros. Y Pedro se levanta bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu cae sobre él y predica un sermón y la gente comienza a temblar. Sus corazones arden. Porque hay poder en la palabra de Dios ahora en Pedro. Cinco mil en una ocasión. Tres mil en otra ocasión. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Porque ahora habían mandado en ascensión a Jesús. Y había mandado Él de regreso al Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a vivir de esa manera. Para poder honrar su nombre con poder. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.